Me voy ahora sí a hablar después de los muñequitos que le faltan ayer con Darío Z. ¿Qué dice, Darío? Buenas noches. Muy bien, ¿cómo andás? Bueno, ¿cómo se crea la actualidad? ¿Cómo podemos abarcar desde la filosofía esta actualidad? Y si se puede llegar a abarcar, ¿quién la creó, quién la genera? ¿De dónde sale? Sí, un poco lo que trabajo en mi libro es cómo pensar lo contemporáneo sin dejarnos enseguecer por el dispositivo de la actualidad. Como que hay una idea de Nietzsche que dice que ser contemporáneo es ser intempestivo. O sea, es alguien que podamos tener como una pata en la coyuntura, pero siempre otra pata en los contornos, en los confines, en las afueras, para no dejarnos llevar puestos por el lenguaje, por la matriz misma de la actualidad. La actualidad es muy de enseguecer, ¿no? Es como, pensemos la actualidad como si fuese así un foco que ilumina aquello de lo que hay que hablar. Pero lo que perdemos de algún modo medida al concentrarnos en esa zona iluminada es en las sombras, porque toda luz conlleva una sombra. ¿Quién está en las sombras? ¿Quién es el que direcciona los faroles? Me parece que ese es el lugar que cumple la filosofía, o que cumplen en general las ciencias sociales, las humanidades. Poder hablar de la coyuntura, pero yendo también con una pata a las fronteras. Darío, ¿quién es el que ilumina lo que hay que ver? ¿Quién crees vos que es el que ilumina hoy lo que hay que ver, lo que la sociedad tiene que ver? Mirá, la respuesta fácil, farmacológica, narcotizante, que a todas nos vendría bien, es obviamente el poder, pero ponerle nombre y apellido a ese poder. Dice Michel Foucault que de lo que hay que desprenderse es justamente de eso, de esa idea de que el poder es algo preciso, exterior a nosotros, que tiene nombre y apellido y al que podemos señalar. Foucault dice, el poder no es, se jeras, y son relaciones que atraviesan todo lo que hacemos. Yo creo que en ese sentido tenemos que corrernos de una idea de ahí está el malo y nosotros somos los buenos, porque no reconocemos también cómo opera el poder. El poder no sólo reprime, el poder normaliza. Y a veces en algunos lugares donde nos sentimos cómodos, el poder ya nos está atravesando y constituyendo como tal. Y el poder, en este caso particular, Darío, lo que estamos viendo, porque el poder supuestamente, el gobierno ilumina para un lado, pero la verdad es que no es lo que se ve, digamos. Desde que comenzó este gobierno, no sé quién es el que maneja el haz de luz, el que nos hace hablar de lo que nos hace hablar, pero evidentemente que no es el gobierno. ¿Puede ser el poder que no está en el gobierno o que no maneja la política? Yo creo que hay un poder justamente que atraviesa todo esto que vos decís, Tomás, que es lo que se llama el sentido común. El sentido común. Hay algo impersonal ahí que nos hace pensar, nos adapta, nos adecua, nos tranquiliza en lugares fijos. Ese sentido común se construye desde los medios, se construye obviamente desde muchas instituciones, se construye desde el poder económico. Hay un formato en la manera de pensar que, de algún modo, nos estructura y justamente obtura nuestra posibilidad de pensar, de pensar contradictoriamente, de pensar a fondo. A mí me preocupa mucho ese sentido común, porque es eso que Heidegger llamaba el impersonal C. O sea, pensamos lo que se piensa, deseamos lo que se desea, sentimos lo que se siente, consumimos lo que hay que o lo que se consume. Ese C está muy puesto en los medios, por sobre todas las cosas, porque es la expresión más acabada, digamos. En mi libro, en el capítulo sobre lo contemporáneo, por ejemplo, hablo de algo que está muy presente en el mundo de la televisión, Tomás, que es en los programas de panelistas, por ejemplo. Entonces, lo que un poco me interesa compartir es, a mí no me preocupa tanto lo que se discute como contenido en los programas de panelistas, sino la panelización del discurso público. A mí me parece que está más claro que el problema es el formato. Digamos, cómo un formato termina siendo, termina como después desparramándose a todas las estructuras de lo público. Me parece que ahí hay algo para repensar. Miguel. Darío, ¿por qué cada tanto aparece la discusión sobre la meritocracia como un ideal? ¿Quiénes ves que la fomentan y a quiénes beneficia? No, bueno, claramente la meritocracia es uno de los ejes vertebrales de toda concepción individualista, que increíblemente pone al mérito en el sentido, o ligado como al esfuerzo personal, en el corazón de la defensa, de su lugar privilegiado, pero que de alguna manera no puede dar, muchas veces, este fundamento del lugar que el privilegiado ocupa. Porque si la meritocracia, básicamente, como postulan, es un hecho individual, entonces todo el tiempo uno tendría que estar revalidando ese mérito. Y muchas veces, digamos, yo qué sé, familias pudientes, a través de las herencias, generan que mucha gente, digo, parta de una posición, obviamente, diferente a la gran mayoría de la sociedad, que es con un privilegio de clase, un privilegio de riqueza, que de algún modo no está validado por el mérito. ¿Qué mérito tiene alguien en haber nacido en una familia rica? Si el mérito hay que revalidarlo permanentemente de modo individual. Yo creo que la gran falsedad de la meritocracia, como siempre en estos casos, es potenciar únicamente lo individual como causa de ese mérito, dejando de lado y soslayando el gran poder que tienen las estructuras. En ese sentido, dos maneras de pensar lo que es un individuo. O el individuo está en la base, es causa de lo que se hace, o el individuo es un efecto, o sea, es un producto. Los que pensamos que la estructura tiene más peso que el individuo, entendemos que el individuo es un efecto. Entonces jamás podríamos estar a favor de la meritocracia. Te tengo una pregunta ahí. Si vos fueras el filósofo del presidente, si el presidente hiciera reflexiones con vos, y te dice, ¿cómo hacemos para superar la grieta? Hay una grieta tremenda, hay una situación muy angustiante en la Argentina, evidentemente que es la realidad, hay datos que son reales, que hay una pobreza tremenda, que hay una deuda generada, la verdad que los argentinos tenemos una deuda muy complicada, que hay un sector económico que no quiere hacer aportes en épocas extraordinarias como en esta pandemia. Esa grieta, ¿cómo crees que se podría saldar desde la filosofía? Si te pregunta el presidente, ¿vos qué le contestarías? ¿Cómo se salta esa grieta si hay posibilidad de restañarla? Igual yo creo que el presidente desde el inicio vino tratando de superar la grieta. Y no lo logro, digamos. Sí, igual no sé, ¿viste? O sea, yo creo que las posturas extremas siempre están más amplificadas, ¿no? No, aparte, no soy politólogo, no soy analista, no tengo idea, ni sigo las encuestas, pero habría que ver realmente hasta qué punto las posturas más extremas en ambos lados de la grieta, por amplificadas son realmente representativas, o déjame volver al tema del formato televisivo. Digo, la grieta tiene mucho de formato televisivo, ¿viste? Exaltación de ánimos, indignacionismo permanente en relación a lo que el otro dice, y sin embargo los que gobiernan son los sectores en general más moderados, ¿no? Digo, la mesa de Horacio Rodríguez Larreta, Kicillof, y Alberto sigue siendo una mesa que lo que muestra es otra cosa. Obvio que estoy haciendo una disección, pero me parece que una cosa posta, ¿eh? Una cosa es el rating y otra cosa es la democracia. Una cosa es, digamos, que hayan programas de televisión donde se vea gente muy en los extremos, y otra cosa es a la hora de votar, ¿sí? Porque a la hora de votar yo no sé si priman tanto los lugares más extremos a un año de... Se te nota un cierto enojo con el periodismo. También en el libro se te nota como que estás marcando algunas diferencias que tiene la filosofía con el periodismo, que el periodismo es básicamente no poder pensar y qué es la actualidad, evidentemente. La actualidad de la gente es muy cambiante y nunca se puede abordar. Pero se te nota ese enojo con el periodismo. ¿Estás enojado con el periodismo? ¿Crees que le hemos hecho mal a la gente? Estoy enojado con mi hermano, que es periodista, y entonces hago de un problema personal un problema político. Este es el tema. No, no, Tomás. O sea, primero, digamos, jamás esclaría y no diferenciaría el periodismo de los medios, ¿no? Digo, me parece una diferenciación fundamental lo que es, por un lado, la empresa de los medios con la mercantilización de la información y otra cosa es el trabajo periodístico. Después habrá que analizar, digamos, cómo, obviamente, esa estructura, de nuevo, el periodismo necesita de un determinado tipo de discurso, de narrativa. Creo que el periodismo es el primero que necesita discutirse a sí mismo y hace rato en este país, justamente, y vos, tu programa, otros programas, están todo el tiempo mostrando, digamos, esas diferencias que se pueden ver en el mundo periodístico. Pero sí creo que hay algo en la mediatización de la realidad que reduce, ¿viste? Digo, que sigamos creyendo que la realidad es aquello que se espectaculariza en una pantalla lo que hace es decrecer la potencialidad que tiene la realidad en todos sus pliegues, ¿no? Entonces, eso sí, más que me irrita, me parece que la tarea del pensamiento es estar todo el tiempo deconstruyendo ese sentido común que, por sobre todas las cosas, se produce en los medios. Gracias, Darío. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, viejo. A ustedes. Gracias. Abrazo grande. Buenas noches.